¡Suscríbete al canal! Me ha costado creo que 4 euros o algo así Pero bueno, vamos a probarlo, está bastante bien No tiene español, por desgracia, únicamente en inglés Jugamos como el ratón, ¿vale? O sea, somos esto, somos el cursor Y creo que todo lo haces con el cursor y ya está Una sola mano, ¿vale? Vamos a ver qué tal Start Si me gusta el juego Si me gusta el juego, lo subiré también al canal secundario Por si queréis ver un poco más ¿Vale? Tenéis el canal abajo Quizá lo suba hoy, lo subiré mañana posiblemente Pero bueno, yo lo dejo ahí por si os apetece ver un poquito más También tengo series distintas ahí en el canal secundario El Death Must Die, el Brotato, en fin Hay cosillas y creo que a muchos de vosotros os puede gustar ese canal Así que pásate por allí, suscríbete Y vamos a jugar como cursor play Tiene 6 personajes Ok, tenemos monedita para progresar fuera de partida Habilidad Dodge Spin ¿Eso qué es? Ah, coño Es así únicamente Oh, hay que matarle Hay que matarle rápido porque te muerden Qué guapo A ver Shooting Star Probabilidad de soltar una estrella al atacar enemigos aleatorios Ah, no, que atacará enemigos aleatorios Probabilidad de que los enemigos disparen No sé qué al morir Bueno, que disparar a unos pinchos o algo así que dañar a sus aliados Hace parecer un cactus orbital que hace daño a los enemigos A ver el cactus Oh, se enfadan Y tienes que pegarles, ¿no? O sea, no matarles antes de que muerdan Sino que cuando les pegas Se calman, ¿sabes? Mayor invisibilidad No, invencibilidad después de recibir daño Ah, mira La habilidad secundaria, ok 5 rerolls Haces doble daño después de recibir daño Vale Uh, otra mejora más Mejorarlo Creas una espora tóxica a tu alrededor Hace daño a los enemigos que estén a su rango, ¿no? Probabilidad de liberar una cadena de lámpagos que salta a los enemigos Esto es muy bueno, ¿no? No, no me dio tiempo Está guapo, tío Está todo guapo, misil Es un misil que ataca enemigos aleatorios Vamos a llevarme el puerco de ping este Eh, pero si me he puesto el donje Lo he hecho fatal, ¿no? 16 Intentar Fácil Pegar una bomba a un enemigo cerca Un enemigo, ¿vale? Infligir quemadura Que hace daño sobre el tiempo Que yo creo que es el misil, ¿no? No, no, pero te... No, no, no interrumpes No sé cómo es lo de... No sé cómo es lo de evitar daño, ¿eh? O sea, mi habilidad secundaria No estoy entendiendo mucho Me está costando mucho, no entiendo A ver, main menu ¿Cómo jugar? Pasar el ratón por encima para golpearles Clit derecho por un cierta habilidad Don't get hit by attacking enemies A un enemigo... Espérate Los enemigos muerden el ratón No me muerden a mí Ah, vale No, lo entendí Claro, lo entendí al contrario Pensé que golpean Pensaba que golpeaban En rollo... Juegos arcade En plan House of the Dead El típico zombie que muerde a la pantalla ¿Sabes? Pensé que el daño ocurría hacia la pantalla Y tenías que golpearlos o matarles Antes de que lo hiciesen Vale, lo entiendo Golpean es al... Al cursor Vale, ok Vale, ahora sí entiendo Esta movida Mmm, me metió el ratón Cuando estaba mordiendo todavía Eh... Ghost shit Los enemigos Take longer to attack you Ah, tardan un poco más en atacarte Vale Al empezar la wave Vale El rayo nivel 2 Hostia Calentada por mi parte otra vez ¿No? Combo Vale, lo del fuego Lanzar una estrella ninja Que remota entre los enemigos Me gusta eso Eh, que ha pasado ¿Qué me ha dado? El cactus Disparas un láser Que atraviesa enemigos Congelarles Congelarles Está guapo, ¿no? Ah, vale Proyectiles Hostia Pero resulta súper complicado, eh Dios Es muy complicado Hay que cambiar el chip Claro, nunca me habían atacado el cursor Es como muy raro, eh Igual renta subir la... La sensibilidad, gente Vale, ok Haces un daño más... Por corazón perdido Haces más daño cuanto más vida pierdes Vale, eso me viene bien de puta madre a mí El shuriken Cuidado A ver, engaña, tío Vale La toxina esta Congelar los enemigos A ver el rastro de fuego ese Ay, que si no es un misil A ver Pero no entiendo Es que no veo el daño No veo... No veo venir el daño, tío Eh... A ver, ¿cómo vamos? 69 Aquí poco, ¿no? ¿Y el 2-spin qué hace? Estoy probando el 2-spin, ¿vale? Me van a pegar... No sé muy bien qué hace el 2-spin Se supone que evitas daño Pero no lo estoy evitando para nada, eh Me cuesta... Me cuesta el horror este juego Probabilidad de hacer daño triple Joder Claro, como todos pegan también A tiempos distintos Yo creo que hay que hacerlo con calma Sin más, ¿no? Yo intento ir a eso como muy rápido Eh... Dos vidas ¿Esto qué es? Probabilidad de que los enemigos muertos Invoquen un fantasma Que ataca a otros enemigos Me gusta eso Vale, vamos a intentar hacerlo despacito, ¿vale? Sin mucha prisa Vale Hay que jugar despacio Hay que jugar totalmente despacio Eh... No sé si es un misil Los fantasmas duran más A ver, los 2-2 Cabrones Vale, vale, vale Así más El fantasma dura más Vale, el fantasmilla es Dios, eh Joder Por ir tan... Tan a melee Fantasmas duran más Disparar un láser Que atraviesa enemigos Vamos a probar el láser, ¿no? Los fantasmas están bastante... Joder Bastante guapos ¡Ay, un corazón! Eh... Que los enemigos tardan más En empezar a atacarte, ¿no? Incrementa el número de armas En... ¿Opciones de armas? ¿Dónde están mis armas? Vale, vale Son estas, ¿no? Ok Lo que está claro Es que es bastante original Vale, vale, vale Hay que hacerlo con calma Tío Hay que jugar con calma Me gusta el rayito este Ahí está, muertos Habrá voces Me llevo el rayo Ah, tío Ah, me estoy... Joder Me he cagado encima Pero durísimo, tío Me he cagado encima durísimo Eh... Pídate otro de esto Wave 10 Vale, pero no hay voces ¿O qué? Hay un corazón en el medio He ido por él Y me cago encima Eh, se gana muy poco de... De eso, ¿no? Vale Ah, invocar fantasmillas Está roto, es verdad ¿Eh? Tira ingenio ¿Por qué no haces la habilidad? Es que no sé qué hacer con la habilidad Se supone que es para dodgear Pero no... De verdad que ni idea De cómo usarla, eh Un arma Doble daño Después de recibir daño Dos corazones extras Vamos a llevar esto Los fantasmas duran más Simplice o quemadura Hago el triple daño Venga, triple daño No está mal Está guapo, tío Eh... El cactus La sierra Venga, va La sierra ¡Oh! Está guapa Está guapa la sierra esa ¡Uh! El rayo, tú Bien Está muy guapa la sierra, tú Nada, la sierra es una locura Eh... Esto no nos llevó nunca, ¿no? Ah, estrellitas esas Un poco pocha la estrellita, es verdad Muy bien ¿Qué es esto? Un escudo orbital que bloquea proyectiles Te vuelves invencible después de 10 segundos Oh no, cada 10 segundos Haces un daño más por cada 10 de combo que tengas ¡Uh! Y esto creo que es buenísimo, ¿no? ¿En serio? Justito me pegase el área cuando me curo, perro Eh... La sierra, la sierra Shuriken No Fuego Uy Rerrol Rayo Vale, si le pegas Se calienta Y tira Proyectiles Eh... Está gracioso de cojones el juego, eh Vale, que hay demasiados Hay demasiados enemigos Corazosillo Haces uno más de daño por cada corazón perdido Recupera dos corazones cuando recoges un corazón ¡Uh! Esto es muy bueno, ¿no? Esos son grandes Esos son muy grandes Esos Fumada, ¿no? Cuidado Ni un corazón En serio Uy Me la has jugado ahí, tú Estaría guapo Que hubiesen voces Yo quiero ver voces ¿Esto qué hacía? Ah, probabilidad de triple daño Nah, prefiero el rayo, tío ¡Oh! Y me como una hostia ahí sin verla, tío Me muero aquí ya, seguro A menos que salga algún corazoncillo Gente ¡Oh! Bien, me he curado Aunque casi palmo, eh Por recogerlo Casi muero ¡Oh, puta! Vale Más rayo Lo que tanquean ¡Hola! ¡Ah, se desplazan! Vale Ahí te he visto Doble daño después de empezar la wave Rehúse los proyectiles enemigos Doble daño después de recibir daño Venga, reloj Marra Corazoncillo por ahí ¡Qué gusto! ¡Ah! Oye, es fumada, ¿no? Uy, casi me pegan Está muy bien Lo de curarte doble Está muy, porque muy bien Más daño Sí Eh... Venga Probabilidad triple daño ¡Ey! Tienen un montón de vida Los platillos volantes Estos Vale La Soul Blade ¡Oh! Durísimo eso, ¿no? Esto es muy chungo Es que no sé qué hace La habilidad, tío De verdad que no sé Muere Muere Ok Otro muerto Un corazoncillo en algún momento Tarda más en empezar a atacar Me gusta eso, ¿verdad? Probabilidad triple daño Eh, se me fue el ratón Fuera de la pantalla, tío Vale Probabilidad triple daño Que me coge Que me coge Sin sala, tú ¿Alguno Un corazoncillo? Buah, me he comido una hostia, tío Ni la vi venir ¿No hay ningún corazón? ¡Un corazón! ¡Qué bien! Nos volvemos a salvar Probabilidad triple daño Oye, esta combinación es muy puñetera, ¿no? No me estaré volviendo pro de esto La sierra Bueno, me ha sido huyendo un puto pro ¿Qué es el Iván? Atrae los corazones a ti Reduce los proyectiles enemigos Doble daño después de recibir daño ¿Qué es esto? El aro Revives una... Uh, el revive es como un corazón Reduce la vida máxima de todos los enemigos Creo que prefiero eso, ¿eh? Realidad triple daño ¿Cuánto la reduce? Estaría bien saberlo, ¿eh? Morir Son súper débiles Creo, ¿eh? Vale Ya mate a los difíciles ¡Gente! ¡Ah! Hasta que olea sois capaces de llegar vosotros Si jugáis a esto, ¿no? Me gustaría saberlo Y me gustaría mucho saberlo Dios, me los he bajado rapidísimo La sierra Increíble Eh... Más invencibilidad después de recibir daño No está mal eso, ¿eh? Resucitar Nivel máximo ¡Oh! Los proyectiles ¡Qué rico! Me han quitado dos corazones y me han dado un corazón Eh, level 3 Level 7 En serio, no vi el cohete Level 8 ¡Bien, tío! Me pegan y me dan un corazoncillo Eh... Los fantasmas Voy a la estrella Venga, todos muertos ya ¡Olea, treita! ¡Eh! ¿Y esto? Dumbra Eso es uno más de daño Cuando completas una wave Pero lo pierdes todo al recibir daño Venga, va Así soy capaz de mantenerlo Vale Shooting Star, DC Bien, no estaré muy roto ya No estaré muy roto ya Digo, casi me lo como Estoy malísimo, tío ¿Qué es esto? Salen más corazones de los enemigos Lea el máximo shooting star Creo que es muy bueno que suelten más corazones Hombre, igual la probabilidad es muy baja Venga, los fantasmas ¿Pero cargué? Creo que sí ¡Para! Vale Bueno, eso de que salgan más corazones A mí que no me lo expliquen, ¿eh? Ahí hay uno Toma, un logro Que haya 100.000 Vale, los fantasmas Oye, esto es un vicio En serio, ¿eh? Esto es un vicio horrible Más invisibilidad Más miedo a lo de esto Porque si me pasa algún corazón Lo atraigo, ¿sabes? Mucho proyectil, mucho proyectil Vale ¡Coño! ¡Un boss! Esto es lo que yo quería ¡Oh, Gerier! ¡Gerier, no la cagues! ¡Es un normal! Vale Soy una cosa horrible ¡Toma! Derrota al boss Vale Y esto continúa ¿Cuántos bosses tendrá esto? ¡Por Dios! Para, 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 para Bueno, no sé qué me ha pegado A ver, he matado al boss Estoy muy contento, ¿eh? Joder Las sierras no hacen nada, coña Ahí estamos Tío, es que a ver si se me va el ratón ¡Ah! Se me va el ratón de la pantalla, macho Oleada 42 1100 Oleada 42 Hemos matado a un boss Eh... Hostias Mil, ¿eh? ¿Lo desbloqueamos? Aquablade Habilidad Ralentiza a los proyectiles enemigos A verlo ¡Blu, blu, blu, blu! ¡Qué original es este juego, tío! Lo que... No te da... No creo que te dé para tantas horas, ¿eh? Es un juego de 4 euros O 3 euros No recuerdo Me costó muy poco Eh... Quiero ver los proyectiles, ¿vale? A ver cómo los... ¡Ay! ¡Ah! Pero vale Creí que los podías romper Yo dije Imagina que los puedas romper Porque se meten dentro de una burbuja Y dije Igual se pueden romper Chicos Cursor Blade No creo que suba otro canal secundario Hemos visto ya casi todo el contenido A menos que hayan más bosses Lo cual va a ser muy largo de llegar Porque llegamos a la olea 42 Y el boss ha salido en la 40, creo No sé si habrá otro En la fase 80 En la 120 No sé si es la de 40 en 40 Pero bueno Cursor Blade Gente, esto es lo que hay Hay más personajes Hay otros 4 Podríamos haber desbloqueado a este Que cuesta 500 Y otros 3 aquí Pero oye Un juego de chill Para echarte alguna ronda de vez en cuando Bueno, está mal Dejad un like, ¿vale? Que no cuesta absolutamente nada Coño Y suscríbete Vete al canal secundario Y suscríbete ahí también Y nos vemos, ¿vale? Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!